Salmo 91 Oración Poderosa del Mundo Oh Señor, Dios de toda la creación, hoy me acerco a Ti con humildad y reverencia, reconociendo Tu infinito poder y amor inagotable. Me postro ante Ti para buscar Tu guía, Tu protección y Tu gracia en mi vida. Escucha mi oración, oh Señor, y permite que Tus palabras llenen mi corazón y mi espíritu. Salmo 23 El Señor es mi pastor, nada me falta. En lugares de verdes pastos, me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Fortalece mi alma. Me guía por sendas de justicia, por amor de Su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Tú estás conmigo. Tu vara y Tu callado me infunden aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Oh Señor, Tú eres mi pastor, mi guía y mi protector. En momentos de incertidumbre, me das descanso y tranquilidad. Me llevas por caminos de justicia y me sostienes en la oscuridad. Tú preparas una mesa para mí en medio de las dificultades y me llenas con Tu provisión. Tu bondad y misericordia me acompañan todos los días de mi vida y confío en que viviré en Tu presencia eternamente. Salmo 46 Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Celá Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Las naciones bramaron, los reinos se tambalearon. Él levantó su voz y se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Celá Venir Ved las obras de Jehová que ha puesto asolamientos en la tierra. Que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Celá Oh Señor En medio de la tribulación y la agitación de este mundo me refugio en ti. Eres mi amparo y fortaleza. Mi auxilio en tiempos de necesidad. Aunque los montes se deslicen y las aguas bramen, sé que tú estás conmigo. Eres mi ciudad segura. Mi refugio donde encuentro paz y consuelo. Tú haces cesar las guerras y traes calma a mi vida. Me pides que esté quieto y conozca que tú eres Dios. Te exalto, Oh Señor, y confío en que tu poder y tu presencia me sostendrán en todo momento. Salmo 91 El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo yadarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, huyarás al cachorro del león y al dragón. Oh Señor, confío en ti y en mi refugio, en tu sombra protectora. Tú eres mi esperanza y mi castillo, en quien puedo confiar plenamente. Me libras de los peligros y las enfermedades que acechan. Me cubres con tus alas y me rodeas con tu verdad. No temeré a la oscuridad ni a las aflicciones del día, porque tú estás conmigo. Aunque mil caigan a mi lado y diez mil a mi derecha, sé que estaré a salvo bajo tu cuidado. Me regocijo al saber que tú eres mi esperanza y mi morada y que ningún mal me alcanzará. Ordenas a tus ángeles que me guarden en todos mis caminos y me sostienen para que no tropiece. Puedo pisar al león y al dragón, porque tú me das autoridad y protección. Oh Señor, te agradezco por tu palabra, los salmos que me inspiran y fortalecen. Encomiendo mi vida en tus manos y te pido que continúes guiándome con tu sabiduría y tu amor. Ayúdame a vivir según tus preceptos y a confiar en tu plan perfecto para mí. Salmo 121 Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Oh Señor, elevo mis ojos hacia los montes reconociendo mi necesidad de ayuda, pero sé que mi socorro proviene de ti, quien creó los cielos y la tierra. Tú nunca permitirás que mis pies resbalen ni te dormirás mientras me cuidas. Eres un guardián constante, vigilando en todo momento. Tú eres mi sombra protectora a mi lado derecho. El sol no me agotará durante el día ni la luna durante la noche. Tú me protegerás de todo mal y guardarás mi alma. Tú serás mi guardián en todas mis salidas y entradas desde ahora y para siempre. Salmo 27 Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temirá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para buscarlo en su templo. porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oh Señor, Tú eres mi luz y mi salvación. No tengo por qué temer. Tú eres la fortaleza de mi vida. ¿A quién he de temer? Aunque los malvados se unan contra mí, mis adversarios y enemigos para destruirme tropezarán y caerán. Aunque un ejército se levante contra mí, mi corazón no temerá. Aunque está de la guerra confiaré en Ti. Hay una cosa que busco y anhelo estar en Tu casa todos los días de mi vida, contemplar Tu belleza y buscarte en Tu templo. Porque en el día de la aflicción me esconderás en Tu tabernáculo. Me ocultarás en lo más íntimo de Tu morada. Me colocarás en un lugar seguro en lo alto de una roca. Entonces levantarás mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y ofreceré sacrificios de alegría en Tu tabernáculo. Cantaré y alabaré a Jehová. Oh Señor, entiendo que sin Tu presencia y guía en nuestros corazones, todos nuestros esfuerzos serían en vano. Te pido que construyas nuestras familias sobre un fundamento sólido de amor, comprensión y respeto mutuo. que guardes y protejas cada hogar para que ningún mal pueda perturbar la paz y la armonía familiar. Aunque nos esforcemos, reconocemos que nuestra seguridad y bienestar provienen de Ti. Concede a cada miembro de la familia el descanso reparador y la tranquilidad necesaria para enfrentar cada día. reconocemos que los hijos son una herencia tuya, un tesoro valioso que nos has dado. Que nuestros hijos crezcan fuertes y valientes como saetas en las manos de un guerrero. Bendice a los padres dándoles sabiduría y paciencia para criar a sus hijos de acuerdo con tus principios. Que cada familia pueda experimentar la dicha y la bendición de ver a sus hijos crecer y alcanzar su pleno potencial. Que los lazos familiares se fortalezcan y que el amor y el respeto sean el fundamento de cada relación. Que nuestras casas sean lugares de refugio donde reine la paz y se puedan encontrar el consuelo y el apoyo mutuo. Salmo 128 Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová que anda en sus caminos. Cuando comienes el trabajo de tus manos bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Desde Sion te bendiga Jehová y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Oh Señor bendice a todos aquellos que te temen y caminan en tus caminos. Que el fruto de su trabajo sea próspero y fructífero. Bendice a los esposos y esposas fortaleciendo su amor y compromiso mutuo. Que cada matrimonio sea como una vid que lleva fruto a los lados de su casa una fuente de alegría y bendición. Bendice a los hijos que sean como plantas de olivo creciendo y floreciendo alrededor de la mesa familiar. Concede a cada familia la bendición de experimentar la alegría de las generaciones que se suceden. Que haya paz en cada hogar y que desde Sion fluya tu bendición sobre todos nosotros. Que podamos ver el bien en Jerusalén y experimentar la paz en todo Israel. Oh Señor te pido que seas el centro de cada familia que tu amor y tu presencia estén presentes en cada hogar ayuda a cada miembro de la familia a cumplir con sus responsabilidades y a amarse mutuamente. Concede sabiduría a los padres para guiar a sus hijos en el camino correcto. Ayúdalos a enseñarles tus valores y principios para que puedan crecer en la fe y vivir una vida plena y significativa. Encomendamos a todas las familias del mundo en tus manos. Oh Señor concede sanidad a los hogares rotos y restauración a los corazones heridos. Fortalece los lazos entre padres e hijos, esposos y esposas, hermanos y parientes. Que el amor y el respeto sean la base de cada relación familiar. que la comunicación sea abierta y honesta y que prevalezca la comprensión y el perdón. Te pedimos oh Señor que cuides y protejas a las familias en tiempos de dificultad y tribulación. Concede fortaleza y sabiduría para superar los desafíos y mantener la unidad y el amor. Reconozco que los hijos son un regalo precioso que tú nos has dado, una bendición que llena nuestros hogares de alegría y esperanza. Te pido oh Señor que derrames tus bendiciones sobre cada niño y joven, protegiéndolos, guiándolos y fortaleciéndolos en su caminar. Salmo 139 Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua y lea aquí Oh Jehová, tú la sabes toda, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender, a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia, si subiere a los cielos allí estás tú y si en el sol hiciere mi estrado he aquí allí tú estás si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán aún la noche resplandecerá alrededor de mí aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día lo mismo te son las tinieblas que la luz porque tú formaste mis entrañas tú me hiciste en el vientre de mi madre te alabaré porque formidables maravillosas son tus obras estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien no fue encubierto de ti mi cuerpo bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas cuán preciosos me son oh dios tus pensamientos cuán grande es la suma de ellos si los enumero se multiplican más que la arena despierto y aún estoy contigo oh señor tú nos has creado y nos conoces desde el principio de nuestras vidas eres el dios que nos examina y entiende cada uno de nuestros pensamientos y acciones no hay lugar donde podamos escondernos de tu presencia pues estás presente en todo momento y en todos los lugares tu conocimiento es maravilloso y sobrepasa nuestra comprensión no importa a donde vayamos tu mano nos guía y nos sostiene incluso en las situaciones más oscuras y difíciles tu luz brilla y nos rodea tú nos has formado con amor y cuidado desde el vientre de nuestras madres eres el creador de nuestras vidas y cada uno de tus pensamientos acerca de nosotros es precioso tus obras son asombrosas y estamos maravillados por tu grandeza eres consciente de cada detalle de nuestra existencia y en tu libro están escritas todas las cosas que fueron formadas en nosotros nos alabamos a ti oh dios porque estás siempre con nosotros desde antes de nuestro nacimiento hasta el final de nuestros días salmo 127 he aquí herencia de jehová son los hijos cosa de estima el fruto del vientre como saetas en mano del valiente así son los hijos habidos en la juventud bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta oh señor reconocemos que los hijos son una herencia tuya una bendición y un tesoro de gran valor son como flechas en las manos de un valiente preparados para enfrentar los desafíos de la vida y llevar tu luz y tu amor al mundo bendice a todos los padres y madres fortaleciéndolos para criar a sus hijos en tu temor y amor ayúdalos a ser modelos de bondad amor y sabiduría para que sus hijos puedan crecer y florecer en el camino de la rectitud que los padres encuentren alegría en la crianza de sus hijos y que puedan experimentar el gozo de verlos crecer y alcanzar su pleno potencial concede a los padres paciencia y sabiduría en momentos de dificultad para que puedan guiar y disciplinar a sus hijos con amor y comprensión Salmo 144 Bendito Jehová Roca mía que adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra Misericordia mía y mi castillo Fortaleza mía y mi libertador escudo mío en quien he confiado el que sujeta a mi pueblo debajo de mí oh Jehová que es el hombre para que en él pienses o el hijo de hombre para que lo estimes el hombre es semejante a la vanidad sus días son como la sombra que pasa oh Jehová inclina tus cielos y desciende toca los montes y humeen despide relámpagos y dispersa al enemigo envía tus aetas y desbarata a los enemigos envía tu mano desde lo alto redímeme y líbrame de muchas aguas de la mano de los hijos extraños cuya boca habla vanidad y su diestra es diestra de mentira oh Dios a ti cantaré cántico nuevo con salterio con decacordio cantaré a ti oh Señor te agradezco por tu constante protección y cuidado me fortaleces en tiempos de debilidad y me das valor para enfrentar cualquier adversidad a través de tus salmos y oraciones poderosas encuentro consuelo y esperanza encomiendo mi vida en tus manos sabiendo que siempre estarás conmigo que tu amor y tu gracia me acompañen todos los días de mi vida amén 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 Gracias por ver el video.